Bienvenidos al segundo paso, digo, perdón, perdón, al primer paso de la guía del éxito, los pasos a cómo vas a tener éxito en tu negocio de For Life. Bien, y el primer paso que vas a tomar es el paso de cómo encontrar tu sueño, ¿no? De que tú tengas un sueño, que tú tengas un sueño, ¿por qué este paso es el más importante de todos los demás? Todos son importantes, pero ¿por qué el que tú tengas un sueño, por qué es el más importante de todos? Porque este sueño es el que va a ser tu motor para que cuando tú estés pasando tiempos difíciles en tu negocio, en ti como persona, en tu proceso de ir desarrollando tu empresa, cuando estés pasando momentos difíciles, recuerdes, ¿no?, que este sueño, recuerdes que tienes un sueño y que bueno que tú lo estás haciendo por un propósito, ¿no?, porque tú lo estás haciendo por algo que tú quieres lograr y que no existe otra forma de cómo tú lo quieres, tú lo puedes hacer, sino por medio de esta oportunidad y te voy a ayudar a cómo tú poder descubrir cuál es tu sueño. Cuando a mí me preguntaron cuál era mi sueño, pues lo primero que se me vino fue el poder dejar mi empleo. ¿Por qué fue ese mi sueño, no? Porque pues a mí no me gusta levantarme temprano, especialmente cuando hace mucho frío y tampoco trabajar allá afuera cuando hace mucho calor y mucho menos tener que aguantar a mi patrón, a mi jefe, a mi supervisor o a las demás personas con las que uno trabaja dentro del trabajo. Bien, y pues yo, ese fue mi primer sueño que yo tenía, poder dejar mi empleo, ya que muchas personas no lo pueden dejar, muchas personas que buscan el retiro, pues tienen que trabajar prácticamente toda su vida dentro de esta empresa, de una empresa, cualquiera que sea. Y bien, ¿cuál podría ser un sueño para ti? Pues tal vez sería el sueño, ¿no?, de poder trabajar desde casa, poder pasar más tiempo con tus familiares y tal vez quieras comprar el carro de tus sueños, comprar la casa de tus sueños, viajar el mundo, muchas personas que quieren viajar, tal vez tú quieras montar una red de negocios, ¿no?, locales, no sé, cualquier negocio que tengas, quieras vivir en una ciudad más grande, quieras comer en los restaurantes más caros, cualquier sueño que tú quieras, elige cuál es tu sueño, qué es lo que tú quieres lograr para que este sueño tú lo tengas bien claro, tú tengas ese deseo de hacer este negocio, tú sepas que lo vas a lograr y, bueno, pues en tiempos difíciles, este sueño va a ser el motor no el que te va a impulsar. Es el que va a hacer de que te acuerdes que lo vas a estar haciendo por ti, por tu familia, que vas a tener más tiempo para tu familia, poder disfrutar, poderles darle la vida que ellos desean y, bueno, pues eso te va a dar la claridad. El sueño, el elegir tu sueño te va a dar la claridad que tú necesitas para poder lograr lo que tú quieras dentro de esta oportunidad. Ya que la oportunidad de For Life te da esa opción o te da esa, For Life es el vehículo que te va a llevar a cómo tú puedas lograr cada uno de tus sueños. Y eso, recuerda tener en cuenta del momento de que tú te vas a poner un sueño, a imponer un sueño, ten en cuenta de que este sueño tiene que ser un sueño mediano, no muy grande ni muy chico. Cada vez de que tú vayas alcanzando un sueño o una meta, tú vayas poniendo nuevas metas más grandes. ¿Por qué te recomiendo que empieces con un sueño mediano o chico? Porque la mayoría de las personas comete un error en este tipo de negocios o en cualquier etapa de su vida, ya sea lo que esté estudiando o cualquier cosa. Muchas personas se ponen sueños grandes y al momento de que no los cumplen, pues se desesperan y ya no siguen, ya cuitean, renuncian a este sueño, renuncian a esta meta y no siguen adelante. Con cualquier obstáculo que se les presenta, en el camino, pues los desmotiva y bueno, pues se salen del negocio o dejan de luchar por este sueño. Entonces, ten eso en cuenta de que al momento de que tú quieras lograr algo, sea algo lograble, algo que sí sé que sí se puede alcanzar y de que sepas que muchas personas ya lo están logrando. Y bueno, pues este sueño va a ser el que te va a separar de las personas ordinarias, las personas comunes, ya que muchas personas, como te dije, muchas personas que, que, personas que han empezado a estudiar una carrera y que no la han logrado, es porque no tuvieron muy claros sus sueños, no, no, no tuvieron ese, ese, ese sueño implantados en ellos. ¿Por qué? Porque si cuando una persona tiene un sueño hace todo lo imposible, no, lo, lo que sea legal dentro de las reglas. Hace todo lo imposible, ¿por qué? Por lograr ese sueño. Ya sea que si no tiene dinero para cumplirlo, pues busca la manera de cómo tener ese dinero, no, para lograrlo. Y, y bueno, este, y no necesariamente tiene que matar o meterse en, en algo ilegal, sino que busca la manera, cómo, cómo lo va a hacer. Y, a comparación de que muchas personas, cuando se les presentan obstáculos, no buscan opciones, no, no buscan, no buscan diferentes maneras. Eso es lo que va, lo que va a separar a una persona que logre a una, un, un resultado, un ingreso alto en, en el negocio de For Life, y las personas que, que no logran nada, que se salga en el negocio. Así es que, bueno, eh, eh, planteate tu sueño, descubre cuál es tu sueño, lucha, lucha por él, todo es lograble dentro de esta oportunidad de For Life, y, bueno, y, ten en cuenta, no, de que muchas personas ya lo están logrando, y de que tú, pues, tú también lo puedes lograr, si tienes experiencia en los negocios, o no tienes experiencia en los negocios, si, eh, si eres profesional en algo o no, tú lo puedes hacer. ya tenemos todo hecho dentro del equipo, ya tenemos las capacitaciones, ya tenemos el equipo en diferentes países, ya tenemos los videos, tenemos los entrenamientos, solamente faltas tú, a que tú le pongas acción. Así es de que, eh, como te dije, ten en cuenta de que este negocio, es como cualquier otro negocio, o sea, que tú, dentro del negocio, tú vas a tener bajas, vas a tener altas, va a haber días, va a haber días que tú vas a, vas a sentirse con ánimo, va a haber días que te vas a sentir desanimado, va a haber días que tú vas a ganar, vas a perder, esto, esto se enfrenta en todos los negocios, y en cualquier parte de la vida. No sé si te has dado cuenta que, eh, muchas personas no se gradúan, muchas personas sí se gradúan, muchas personas van a la iglesia, muchas personas dejan de ir a una iglesia, muchas personas logran una carrera, muchas personas no la logran. ¿Por qué? Porque no están seguros en lo que quieren lograr, no están seguros en sus sueños. Así es de que, como te dije, eh, busca un sueño, agárrate de ese sueño, y lucha, lucha por él, que con estos pasos que te voy a dar, tú lo puedes hacer, y muchas personas ya lo han hecho. Así es de que, viene, este es, este es el paso número uno, busca tu sueño, tómate, ve a tomarte fotografías en la casa que tú quieres, eh, ve a tomarte, eh, fotografías con el carro que tú quieres, haz cualquier cosa que sea que te pueda recordar de, de tu sueño. Imagina, recuerda a tu familia, trae siempre una fotografía de tu familia, y, y bueno, pues, sepas que lo estás haciendo por ellos, y que quieres pasar más tiempo con ellos. Así es que, bueno, este es el final del video número uno, de cómo buscar tu sueño, y, porque el sueño, el paso número uno del sueño, es el más importante, dentro de todos estos pasos. Y bueno, pues, vamos a pasar al día número dos, eh, vete al video, va a estar abajo, en el video número dos, ahí vas a, encontrar el paso, que se llama, déjame ver, cómo vamos a, establecer tus metas. Así es de que, vamos a aprender cuál es la diferencia de un sueño, a una meta. Así es que, ve, ve al video número dos. Nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!